La Biblia Ya a mi me tocas No tengo ganas Yo creí que este viaje nos iba a ayudar No sé, a mejorar las cosas, qué sé yo ¿Y qué creí? Que para venir contigo al sur Era para pura culiar ¿Eso creí? No A mi jamás se me ocurrió eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!